Dale, dale Marco Enano vivo Si podés fijate Porque ya he sufrido tanto, tanto Yo no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad La felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto Yo no puedo detener mi llanto Ok, andamos Tirados ¿Señor, está bien? Limpiame el video después Limpiame el video, blanquito Estás pelotudo y no me escuchás Con la presencia ¡Suscríbete!